Así es, dentro de los logros a destacar en estos dos años del gobierno del presidente Gustavo Petro, el sector de las TIC, el de la tecnología, es uno que muestra unos resultados que hay que destacar. Estamos hablando de unos avances de colectividad, avances de formación en tecnologías para millones de colombianos y también en la apropiación específica y muy vigorosa de la tecnología de la inteligencia artificial. En el caso de la colectividad, estamos hablando de la llegada de las redes 5G como uno de los hitos más importantes del año. Una subasta que se hizo el año pasado que trajo para el país 1.3 billones de pesos y inversiones proyectadas del sector privado por 28 billones de pesos durante los próximos 10 años. Además, en los próximos tres años vamos a tener a la mitad de los colombianos conectados con estas redes de quinta generación, como uno de los logros más importantes en colectividad que tiene este gobierno del presidente Gustavo Petro en estos dos años. En términos de formación y capacitación, estamos hablando de más de un millón de colombianos formados en tecnologías como inteligencia artificial, blockchain, ciberseguridad y desarrollo de software. Todo esto con una inversión de más de 500 mil millones de pesos en programas como Cenatec, Talento Tech, Colombia Programa, que todos ellos además tienen certificados que tienen un costo muy importante en el mercado, pero para las personas que toman esos cursos gratis por el Ministerio de las TIC reciben sin costo alguno estas certificaciones. Incluso una de ellas con Google, más de 10 mil becas que hay en ciberseguridad y también en inteligencia artificial. Incluso con la Organización Internacional del Trabajo, que en el caso de Cenatec y de Talento Tech, ayuda a formar para el empleo también y en liderazgo a estas personas que deciden formarse gratis con el Ministerio de las TIC. Y en el caso de inteligencia artificial, pues hay que decir, Colombia es líder en Latinoamérica a partir de la cumbre ministerial de inteligencia artificial que se desarrolla en Cartagena justo en esta semana del 7 de agosto. Estamos hablando de más de 23 ministros de Estado de diferentes países que van a firmar aquí en Colombia la declaración de Cartagena alrededor de la inteligencia artificial. Se van a sentar, van a debatir y van a tomar una declaración conjunta y única que habla de la ética, de la gobernanza y también de la regulación de la inteligencia artificial, todo bajo el liderazgo de Colombia. Hay que decir que además tenemos dos centros, grandes centros de desarrollo e innovación de inteligencia artificial. Uno en Zipaquirá y el otro en Usme, aquí en la zona de Cundinamarca y Bogotá, y más de 72 microcentros de desarrollo de inteligencia artificial en toda Colombia, junto con el COMPES de inteligencia artificial. Un documento que va a dejar trazada la línea de la política pública y también de los recursos que se van a usar en Colombia en los próximos años alrededor de la inteligencia artificial, el desarrollo industrial, el desarrollo empresarial y sectorial, y además de formación y de apropiación de la tecnología de inteligencia artificial para convertir a nuestro país en una potencia, en una potencia a Colombia de la inteligencia artificial. Esos son algunos de los logros que queremos comentar, lo que tiene que ver con la tecnología, las telecomunicaciones y las TIC, en estos dos años de balance del gobierno del presidente Gustavo Petro.